Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda transmisión de esta tarde del quinto domingo de cuaresma 26 de marzo. Estamos en la transmisión de la procesión de Jesús Redentor de los cautivos del Templo de Santa Marta y Virgen de Dolores. Estamos ya al inicio de este corte procesional donde ustedes observan justamente pues la pernaferradia que trae esta procesión de Jesús Redentor de los cautivos del Templo de Santa Marta. Nos ubicamos justamente aquí en la zona 3, un barrio que recorre pues este cortejo procesional. Y es que Jesús Nazareno Redentor de los cautivos ha sido restaurado en un proceso que llevó bastante tiempo y que pues fuese entregado hace un par de días atrás en un acto especial en el Palacio Nacional de la Cultura donde pues se entregó dicha imagen. Entonces ahí Jesús ya debió de decir que el yo haga sus sentimientos. Daño. No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos en la procesión de Jesús Nazareno Redentor de los Confibos y Virgen de Dolores de Templo de Santa Marta zona 3 de Guatemala. Estamos ubicados en la zona 3 de Guatemala justamente donde antes de pasar por la escuela Pedro de Ventacur pues hace su paso el cortejo profesional por estas calles de la zona 3. Agradecemos a todos los que se han comentado a esta transmisión Sigan pendientes de nuestras transmisiones también que estaremos haciendo en el transcurso de la tarde En los diferentes cortejos profesionales Seguimos a la espera del paso de la Santísima Virgen de Dolores del Templo de Santa Marta en zona 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡GLCOMITAS! ¡GOCOMITAS! ¡GLCOMITAS! ¡Gracias! 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 ¡GLCOMITAS! La ciudad de Guadalupe de esta manera hemos llegado al fin de nuestra transmisión de la procesión de Jesús lo inventor de los cautivos y virgen de dolores a su paso por estas calles de la zona 3 pendientes de nuestras siguientes transmisiones donde les llevaremos más información de este quinto domingo de cuaresma 26 de marzo del año 2023 que tengan una excelente tarde y nos seguimos viendo en otra transmisión